Chibun, ¿quién arranca? Comienza C2B, responde MZ, ¿dónde entras de 30? DJ... ¡Ariel! ¡Honer Beats! ¡Sí, sí! ¡Aguau! ¡Energía! ¡Hola! ¿Dónde está la motivación de Concepción? ¡Aguau! ¡Energía! ¡Y cero, dos, tres, dos! ¡Díselo! Yo me pregunto si llegaras a ganar una liga inmortal Porque creo que te importa Pero si eso marcara tu evolución Consta de tu transición para la cual tú no aportas Hermano, piénsalo, piénsalo detenidamente Y lo ténsalo enfrente a la gente Cada vez que estoy rapeando piensa en algo coherente Ya todo está predominado por tu mente Sabes que tirarle a todo tipo de adversarios Tienes todos los prototipos porque crees que es necesario Tienes estigmas representados al barrio Pero ninguna es distinta de lo que eres precario Entendiste, te metiste en un problema Tú eres una abeja, yo soy rey en la colmena Y no me importa lo que diga, este es estratega Palabras necias oídos sordos Así que es tu opinión para afuera Así se puede ver estando en free Yo surgí estando incluso aquí Yo en las batallas también tuve sufrir Así que hipócrita de mierda también empezaste así No te compro tu papel de héroe Si al final no eres alguien indeneble Eres alguien que al final es solo un germen Un pirata que está muerto al igual que el caleuche Que el caleuche pero loco busca ahora tu propia pala Porque ni a palos me ganas Loco obviamente que se gana el papel de héroe Hércules tiene 12 pruebas que lo avalan Como si fuera tan fácil empezar a decir Que lo que estáis haciendo le agrada la grada Como si fuese tan fácil hacerse notar Cuando existe un grupo en especial que quiere que no te notaran Pero tú sabes bastante de eso Porque le das peso a tu nulo progreso Pero si le vieras un mayor proceso Saldrías victorioso y siempre sales leso ¿Sabís lo que realmente perca, pedazo tonto? Que te dejen fuera por andar tirando morbo Que más de una batalla te generan un combo Más que una batalla estos hueones es el colmo Pero hermano, vos no sabís lo que me pasa Vengo a las batallas porque a mí nada me sacia Tengo depresión incluso estando en mi casa De tanto antidepresivo dejé vacía la farmacia Y ahora estando acá para demostrarte Que de la forma que al final es muy raro Ey, este es un novato La vida no enseña palos Me enseñaron a marcar distintos pasos Detente MZ por favor Batallón, 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 batallón Muchas gracias a la gente del corazón Que apaña de finales Si, 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 si Todo hijo MZ A la cuenta es 5, 4, 3, 2, 1 Se la lleva 5 MZ E-M-E-S-E-T-A, E-M-E-S-E-T-A